¡Hola! Bienvenido a este vídeo, hoy vamos a hacer un ejercicio sobre cómo generar ideas de negocios, vamos a estar evaluando un poquito de lo que sabemos, de lo que hemos hecho y también cómo generar algunas ideas. Es un ejercicio muy práctico, así que quiero que tomes lápiz y papel, si quieres pausar el vídeo cuando lo necesites, puedes hacerlo sin ningún problema, entonces acompáñame. Bueno, vamos entonces en primer lugar a pasar a dibujar algunas cosas, no te asustes cuando digo dibujar, ¿no? Simplemente en el centro vamos a colocar como mi idea, de dónde pueden hacer mi idea de negocio y lo primero que vamos a hacer es enlistar las cosas que sabes, entonces por ejemplo aquí vamos a colocar, ¿qué sé? Entonces yo sé hacer figurines, yo sé hacer dobladillos, yo sé confeccionar o yo sé patronaje, no tienes, o sea, esto es sumamente personal, ¿no? O sea, enlista todas las cosas que sabes hacer en torno a lo que más o menos tienes idea que quieres crear, ¿no? Yo sé teñir textiles o yo sé tejer, ¿sí? Lo importante es que vayas tú haciendo toda la lista de tus saberes, aquellas cosas en las que tienes conocimiento, aquellos temas. Después de hacer eso, entonces vamos a enlistar también tu experiencia, entonces aquí vas a enlistar en qué has trabajado, entonces aquí vale todo, ¿no? O sea, tanto prácticas, cosas formales o no formales, ¿en qué has trabajado? Ah, yo he sido asistente de diseño en una casa de moda, o yo he colaborado en unas prácticas en tal parte, o yo he trabajado en una empresa industrial, o he trabajado lo que sea. Toda la experiencia, recuerda, recuerda, no tienen que ser cosas como tan... No, es que la super experiencia, no. Cosas que tú hayas hecho, sea trabajar con tu familia o algo así, todo eso también es válido. Además de eso, vamos a enlistar las cosas que disfrutas hacer. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir mis hobbies o mis intereses, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa? Ah, me gusta mucho la alta costura, me interesa la ilustración, ¿qué te gusta? ¿qué te gusta hacer? ¿qué disfrutas hacer? Así tal vez no lo sepas hacer, pero también es una idea de lo que te gusta, te interesa, ¿no? En hobbies y todo esto va lo que sabes y lo que no sabes hacer, pero que sin lugar a dudas te interesa mucho. Además de eso, piensa también con qué tipo de personas te gustaría trabajar o a qué tipo de personas te gustaría venderles. Entonces, piensa un poco en el quién. Entonces, tú puedes decir, uy, no, es que a mí me encantaría trabajar con niños en algún sentido, ya sea creando cosas para ellos o no, me gustaría trabajar con novias, por ejemplo, personas que se van a casar próximamente, o me gustaría trabajar con jóvenes y adolescentes, bueno, lo que sea. ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿A quién te gustaría tener para crear productos? Adicionalmente, después de esto, vas a tener que empezar a trabajar ahora. Ya tienes una idea de posibles clientes o posibles segmentos. Piensa cuáles son de ellos, cuáles son sus sueños, voy a escribirlo por acá. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus problemas? Sí, entonces tú puedes decir, uy, no, es que yo sé que, por ejemplo, las novias tienen el problema que no saben qué ponerse el día de su boda, entonces empiezan listarlo. O, uy, no, es que a los niños les gustaría tener un abrigo para cuando salgan a la ruta del colegio porque hace mucho frío. Más que el abrigo, piensa más bien en el tema del frío, es decir, no pienses todavía en la solución, en el producto, sino más en los problemas. ¿Cuáles son esos problemas que puede tener tu cliente? Ahora, después de estos problemas, sí piensa en posibles soluciones, sean prendas de vestir o no, si es que te estás enfocando en moda, ¿no? Puedes pensar no solamente en prendas, sino en tipos de negocio. Ay, no, yo quiero hacer un marketplace o una web que los ayude a tal cosa, o yo quiero crearles esta herramienta, o tal vez esto les ayudaría a solucionar este problema, o este tipo de prendas, ¿no? Entonces, realmente aquí nada es incorrecto. La idea es que enlistes todas las posibles ideas, puedes hacer este ejercicio dedicándote una hora, por ejemplo, de tu día, o hacer una parte hoy y otra mañana y empezar a ver. Después de eso, vas a tú a necesitar conectar algunos conceptos, entonces tú puedes decir, uy, no, esto que yo sé lo puedo conectar con la experiencia que tuve en este trabajo y además lo conecto con mis intereses. Y esto que conecto con mis intereses también puedo conectarlo a un tipo de cliente, por ejemplo, y además les voy a brindar esta solución. Así podrías ya generar tú una idea de negocio y saber bien qué quieres. Espero eso te haya sido muy útil. Déjame en los comentarios cómo te pareció y cómo te fue con este ejercicio. Un abrazo. ¡Gracias!